FACTA, NON VERBA, de latín, HECHOS, NO PALABRAS. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a todos los presentes y a los que siguen esta importante transmisión. Hoy, tengo el honor de ser portavoz de toda la gente del municipio de Lázaro Cárdenas en esta gran oportunidad de expresión que se nos brinda. Dentro de las muchas cosas que hoy nos unen, podemos decir que todos aquí hemos sido jóvenes, somos o bien que aún nos consideramos jóvenes. Se dice que lo que importa es el espíritu y no tanto la edad. Quizá dejen de lado todo lo que hoy les digo. Sin embargo, espero que no olviden una cosa. La juventud de Quintana Roo importa. De acuerdo a los datos aportados por el INEGI, se indica que el total de la población en el estado de Quintana Roo es de 1.562.000 habitantes, de los cuales el 28.5% somos jóvenes. El estado con más jóvenes en todo el país. Y todos en este lugar sabemos que la juventud tiene un enorme potencial político, social, económico, mediático y creativo. Pero al mismo tiempo, es el sector poblacional que sufre de mayores retos e innumerables desafíos. Es la juventud la estación más compleja a lo largo de este bello viaje que es la vida. En los años de juventud se toman decisiones como, ¿Qué metas me voy a proponer? ¿Quién quiero ser en un futuro? ¿Con qué universidades cuento? Preguntas que definitivamente no son fáciles de responder. Y mucho menos para nosotros los jóvenes del municipio de Lázaro Cárdenas. Pues somos el único municipio en el estado en el cual no se cuenta con una universidad en forma. Por ello, propongo la iniciativa de modificación al artículo 8 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Que a la letra dice, Artículo 8. El Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, ofrecerá alternativas de financiamiento y apoyo para el acceso a la educación. Así como los mecanismos que permitan a los jóvenes que truncan sus estudios por diferentes circunstancias, continuar con estos. ¿Qué esperanzas pueden tener los jóvenes de nuestros municipios si las oportunidades y posibilidades de educación están limitadas? Aunque se dice que vivimos en el más largo periodo de prosperidad e igualdad que el mundo ha conocido. ¿Qué esperanza le queda a un joven de nuestra región si tiene que enfrentar la incompleta educación como consecuencia de la falta de infraestructura educativa que vivimos en el nivel superior, creando más pobreza, inseguridad, delincuencia y más desiguales condiciones de vida en nuestras sociedades? Al respecto, ¿qué propongo? Reforzar y darle amplitud al artículo 8, quedando de la siguiente manera. Artículo 8. El Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, ofrecerá alternativas de financiamiento, infraestructura y apoyo para el acceso a la educación a todos los jóvenes que continúen con sus estudios de nivel superior en todos los municipios del Estado, considerando para ello una partida presupuestal suficiente que permita la consecución de tal objetivo, así como mecanismos que permitan a los jóvenes que truncan sus estudios por diferentes circunstancias, continuar con estos. Los jóvenes de nuestro Estado merecemos que se nos propicien las condiciones para construir el bienestar y el de nuestro entorno, para poder ser partícipes de la educación, la cultura del trabajo y del esfuerzo. Para exigir a nuestros jóvenes que trabajen por un mejor Estado, primero debemos cumplirles y apoyarles a enfrentar los grandes retos que se ciernan sobre ellos todos los días. Sin las necesidades de educación que se proponen, la juventud se aleja de intereses cívicos y de la discusión y participación en la solución de aquellos problemas que afectan tanto a nuestro país, Estado y o municipios. Por todo lo anterior expuesto, propongo que se garantice que todos los municipios del Estado de Quintana Roo cuenten cuando menos con una universidad pública para garantizar así que los jóvenes egresados de los diferentes centros de educación media superior tengan la oportunidad de seguir estudiando una carrera universitaria en su municipio. Porque los jóvenes lo valemos, deseo ser escuchada. Acciones, no palabras. Es cuanto.